En esta jornada del reporte diario de Enfoque Regional, te presentamos a la Escuela Municipal de Karate de la Ciudad de Toledo. Recientemente abrió sus puertas la Escuela Municipal de Karate en la Ciudad de Toledo. Esta escuela está compuesta por un equipo técnico de la Unión de Karate Ixca Uruguay y tiene como objetivo principal fomentar las buenas prácticas y costumbres. La idea era justamente llegarle a las autoridades de hablarle de qué se trataba esto, que es una actividad muy buena, tanto comunitaria, deportiva, social, para todos los integrantes y para la ciudad principalmente. Algo que aparte de otras actividades deportivas que hay, que también los represente en la ciudad y no como una escuela solamente, sino que represente en la ciudad en actividades competitivas o actividades sociales. Las autoridades y el Consejo de Deportes y Cultura de la Ciudad respondieron enseguida y ellos apoyaron la iniciativa para poder empezar a hacer una realidad este proyecto. Así que ya está. Los entrenamientos se realizan en el Salón Tota Quinteros del Parque Ricaldoni y están dirigidos a niños, niñas y adolescentes que reciben una formación integral y de autoconocimiento orientada a la realización de una técnica precisa, equilibrando la mente, el cuerpo y el espíritu. Hoy en día hay cerca de 40 niños inscriptos ya, niños y niñas, y andan entre las edades de 5 años hasta los 16 años, 15 años, es lo que hay hasta hoy en día. ¿Qué pasa? Los cupos ya están casi al límite. Entonces, lo que estamos haciendo es anotando como en lista de espera. Bueno, sabemos que como otra actividad a veces los chicos tratamos de que no, pero a veces los chicos, bueno, de repente esto no era lo de ellos y decidieron cambiar. Entonces, como algunos de los chicos son becados, lo que se hace es, bueno, a medida que va quedando el espacio, se cubren con las inscripciones que están en espera, ¿verdad? O sea, ese es el sistema que se está utilizando. Esta escuela tiene una amplia función en la transmisión de valores, siendo una importante herramienta en el desarrollo de niños, niñas y adolescentes de la ciudad. A nivel comunidad es importante porque es un referente de la ciudad que nosotros tenemos mucho interés de que se conozca. A nivel social, nosotros pensamos de que a Toledo basta la cantidad de juventud que tiene. Esta alternativa da justamente otra oportunidad, de repente, de aquel niño o niña, ¿verdad? Que no pueda hacer fútbol por determinadas circunstancias, o no le guste el fútbol, tengan esta otra oportunidad, como puede ser patino, puede ser otra, ¿verdad? Entonces nosotros sacamos de esto. A nivel deportivo, nosotros participamos en competencias, también nuestra idea es de que la ciudad se vea representada. A nivel inclusivo, a diferencia de otras actividades deportivas, que las pueden tener por sus limitaciones propias de la actividad, acá no hay limitación. Nosotros tenemos chicos con capacidades diferentes, tenemos personas sordas, puede un chico en silla de ruedas, puede hacer karate. Con las siguientes carteleras del día finalizamos este reporte diario, pero antes te invitamos a visitar nuestros espacios en internet, así conoces más de nuestros contenidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!